Comerciantes de diferentes mercados ubicados en la ciudad de Ocotal en el departamento de Nueva Segovia informaron a través de una conferencia de prensa sobre el festival de descuentos alusivo a las fiestas patrias las diferentes promociones que tienen preparado para miles de personas que visitan a diarios estos centros de compras populosos en Nueva Segovia. Los comerciantes también contaron con el acompañamiento del gobierno municipal presidido por la alcaldesa Xiomara III. Y hoy nosotros estamos levantando nuestra bandera azul, blanca y azul donde así vamos beneficiando a la ciudadanía y al pueblo nicaragüense. Avanzando en el respaldo a nuestras familias sobre todo donde son las que dinamizan la actividad comercial en este mercado centro histórico. Todo lo que es uniforme tiene un 15, 20 hasta 30% de descuento incluyendo zapatos, calcetines, o sea que aquí van las taloneras a 3x25 los boxers a 35 córdobas y si lleva los 3 pues se van en 100 y usted sabe que vale 50, 60 córdobas un boxer y si es la falda pues lo mismo, todo lo que es escolar lleva del 15 hasta un 30% de descuento en todos los tramos. Pero no solo uniformes o cosas alusivas al mes patrio tendrán su propio descuento. También los comerciantes expresaron que tanto las frutas, verduras y carnes tendrán sus rebajas para que las familias puedan ajustarse y de una vez llevar todo lo que necesitan a sus viviendas. Pues estaremos ofreciendo carne de calidad a los precios increíbles 70 la posta de pierna, 80 el lomo y el filete, 40 la costilla, 20 y 25 el hueso de cadera y el hueso blanco y no solo eso, si compra dos libras se entregarán tres libras. También ofertamos la verdura a un precio bajo porque está bajo, gracias al señor. Aquí estamos esperándolos con amabilidad, con amor patrio, con amor sincero, esperando a los clientes, esperando a toda la ciudadanía de Ocotal y del contorno de Nueva Segovia para que nos visiten donde tenemos descuento de toda clase. Javier Zelaya, Noticiero 6. Te amo Nicaragua.